Hoy le aprecio mucho a Marco Baños, consejero del INE, todavía consejero del INE, uno de los consejeros que dejará su cargo pues ya en próximas fechas, que nos visite aquí en este estudio. Marco, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Luis, muy buenos días. Un saludo para todo tu auditorio. Oye, a ver, explícanos qué va a pasar en el INE. Mira, como bien lo mencionaste, cuatro de los actuales consejeros electorales concluimos nuestro periodo. Esto será el 3 de abril de este año, es decir, estamos a menos de un mes de terminar nuestras actividades. Y por consecuencia, la Cámara de Diputados, en ejercicio de las atribuciones que tiene, debe designar a cuatro nuevos consejeras o consejeros electorales. Aquí se ha integrado ya de conformidad con la Constitución el Comité Técnico que va a tener la responsabilidad de entrevistar a las 384 personas que se registraron para participar en este procedimiento. El procedimiento indica que este Comité Técnico tendrá que establecer la metodología para las propias entrevistas, publicar un calendario y también se va a aplicar un examen a todos estos aspirantes. Será como un primer filtro que se haga para efectos de las entrevistas. Una vez que se agote el periodo de las entrevistas, los integrantes del Comité Técnico tendrán que integrar quintetas. Son cuatro quintetas. Dos de esas quintetas, al menos dos de esas quintetas, deben ser integradas exclusivamente por mujeres. ¿Para qué? Para lograr cierta equidad en la composición del Instituto Nacional Electoral. O sea, son veinte en total. Son veinte personas en total. Veinte personas en total y diez al menos tienen que ser mujeres. Tienen que ser mujeres en dos quintetas. En dos quintetas. Porque son cuatro quintetas. Porque se quedan tres consejeras electorales, que son la consejera Adriana Favela, la consejera Dania Rabel, la consejera Claudia Zavala. Ok. Si entran al menos dos mujeres más, serían cinco y seis hombres. O a la inversa, si se incluyen tres mujeres, serán seis mujeres y al menos cinco hombres. Eso sería para cumplir un mandato constitucional de paridad en la composición de estos órganos. Así que, como dicen, vamos desde el principio. Son once miembros del Consejo General. ¿Qué vota el Consejo General? ¿Por qué tanto asunto con el INE en donde hay un riesgo de decir, bueno, y qué? Si llegan cuatro, cinco o seis que le van más a un bando que otro, ¿qué podría suceder? Bueno, lo que sucede es que el Instituto Nacional Electoral, a través de este órgano, tiene la responsabilidad de definir las principales reglas directrices que regulan el desahogo de las elecciones. Hay un marco normativo, sí, pero se dictan muchos acuerdos, se toman decisiones como el registro de los candidatos, como los mecanismos de la fiscalización, como los procedimientos específicos que se siguen para saber cuánto gastaron los candidatos, como la designación de los consejeros electorales de los órganos de los estados. En fin, es un órgano que tiene una cantidad impresionante de atribuciones. Y como es el árbitro, tiene que ser un órgano que se mantenga lejos de los partidos políticos. Tiene que tener interlocución con los partidos, sí, pero no quiere decir que este órgano actúe en función de los intereses o de lo que digan los partidos. Tú imagínate, por ejemplo, que este órgano perdiera credibilidad, que perdiera imparcialidad, que pierda autonomía, y que luego le tenga que levantar la mano a un candidato que gana con márgenes muy apretados de votos. O bien que aunque ganando con una votación holgada, pues ese órgano no tenga credibilidad y diga, claro, porque ustedes le ayudaron a ese candidato a obtener esos niveles de votación. Esa es la parte que más, obviamente, debe cuidarse dentro del instituto y por eso... ¿No pasó eso ya cuando Calderón y el fraude y todo esto? Pues no, porque... Ya casi el fraude lo van a hacer oficial en la historia mexicana, ¿eh? Mira, yo no estuve en la elección de 2006 en el IFE, pero sí te puedo decir que he estudiado con mucho detalle esa elección, que todo este proceso de presentación de los resultados que se dieron es absolutamente legal, que fue correcta la votación que se anunció en esa ocasión por el IFE, y me parece que los argumentos que se han presentado, incluso desde la perspectiva del propio presidente de la República en turno, me parece que han sido incorrectos y creo que eso le ha llevado al INE un conjunto de descalificaciones que no son necesarias. Ha estado el presidente machacando con este tema, pero la verdad de las cosas es que la votación fue absolutamente legal. Hay un dato que me parece contundente. La coalición que postuló al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, impugnó un universo de determinadas casillas. Esas casillas fueron abiertas, fueron recontadas, y no solamente... Todas. Todas fueron recontadas. Todas impugnadas. Fueron once mil setecientas y fracción de casillas. Esas casillas, en lugar de arrojarle una cantidad de votos adicionales al candidato López Obrador en ese momento, en rigor demostraron que la contabilidad había estado correctamente hecha. Ya no la hizo el IFE, no la hizo el IFE de los consejeros encabezados por Luis Carlos Ugalde en esa ocasión, sino que la hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, la instancia jurisdiccional que resuelve la conflictualidad de las elecciones. Y se demostró que los resultados puestos en las actas eran correctos. Entonces, yo diría que se ha generado una discusión, un argumento político que descalificó a la autoridad electoral, y que hoy día incluso sigue, ya en mi opinión, sin razón, mencionándose como parte de las calificaciones y de las valoraciones que se hacen desde el poder con relación al Instituto Nacional Electoral. Eso llevó también a otro tipo de situaciones que hemos tenido en el corto plazo con el gobierno federal. Por ejemplo, la solicitud que nos plantearon para la entrega de los datos personales que tenemos ahí en el padrón electoral. Eso el INE lo dijo con toda claridad. Yo fui uno de los más simpáticos en esa parte. No lo vamos a hacer. Y así quedó. Incluso el propio presidente tuvo que recular en esa petición para no, digamos, lastimar la autonomía de la institución. Pero fue también el propio presidente en el discurso del 5 de febrero, cuando la conmemoración de la promulgación de la Constitución, otra vez con los señalamientos respecto al INE. Incluso usó una frase en el discurso. El presidente dijo que para que haya democracia es necesario evitar los fraudes, que no se rellenen las urnas. Este tipo de expresiones, honestamente, en medio de un sistema electoral que ha costado mucho trabajo construirlo en 30 años, que está acreditado en el mundo y que hoy día es encarnado en el INE, es una de las instituciones clave del Estado mexicano, me parece innecesario estarlo lastimando. Estas narrativas, Marco Baño, son narrativas que vienen desde el poder ahora, que antes venían desde una oposición muy radical, pero que hoy vienen desde el poder. Yo no sé si sea un poder muy radical o no, pero bueno, vienen desde el poder y hay un discurso desde el poder que quiere desacreditar al INE. Hay un discurso en el poder que dice que el INE es una institución que avaló fraudes, que el INE es una institución que respaldó a los malos gobiernos, que el INE es parte de la mafia del poder. Yo no sé, y te lo quiero preguntar, ¿será que de alguna manera el INE no está construyendo una narrativa que permee para responder a una fortísima narrativa desde el poder? Ese es un punto que me parece debe ser reflexionado por quienes seguimos ahora y los que estarán en breve en el INE. Creo que tienes razón, es una parte donde tendríamos que presentar una narrativa con evidencias de cómo se organizan las elecciones, de cómo se arman los resultados, y de cómo la autoridad electoral nada tiene que ver en los resultados agregados. Aquí lo único que pasa es que nosotros sumamos los resultados que los ciudadanos determinan en función del depósito de su voto en las urnas. Nosotros solo contamos, no rellenamos urnas, no estamos marcando las boletas en favor de ningún candidato. Hay un millón y medio, hablo de la elección del 18, de personas que fueron funcionarios de casilla que tendrían que estar coludidas con el Instituto Nacional Electoral para generar algún esquema de resultados. Imagínate entonces o querría decir que se hizo un fraude para las elecciones del 18, y es absolutamente falso, como no hubo fraude. Que los 30 millones de votos no son 30 millones realmente, ¿no? Y como tampoco hubo fraude en el 12, ni tampoco hubo fraude en el 6, ni hubo en el 2000, ni en el año de 94, ni ninguna de las elecciones que el Instituto Nacional Electoral ha organizado y el IFE antes. Entonces yo te diría, sí es necesario que presentemos ese tipo de historias, creo que esta construcción discursiva de argumentos desde el poder que hoy día permea la discusión pública tiene que ser confrontada con todas las evidencias que el INE de alguna manera ha venido construyendo, pero que me parece que necesita ser más enfático en posicionarlas en el entramado social. De pronto en estas narrativas una institución tan loable como el INE pues va perdiendo, va de pronto pues sin saber cómo responder, y yo lo entiendo, o sea, ante ataques que se van dando por distintos sectores, pero hoy me quiero quedar con algo que dice Lorenzo Córdoba, y lo he escuchado en varias ocasiones, en corto y en público, cuando dice la democracia no es lineal, Marco, o sea, no es así como cuando uno crece, ¿no? Hoy tienes 20 años, mañana tienes 30, después 50, y esto es lineal, siempre te vas a hacer más viejo, pero la democracia no siempre se va a hacer más perfecta, puede ser que un día la misma democracia te lleve a otros sistemas, que la democracia te lleve, lo hemos visto, hay paso con Venezuela, no estoy diciendo que va a pasar aquí en México, pero hay que cuidar estas instituciones. Yo digo que es obligación de todos, empezando por el propio gobierno, cuidar a las instituciones. El ataque frontal que el presidente de la República y un sector importante del gobierno ha tenido con los órganos autónomos alude a una situación que necesita una atención inmediata de la sociedad mexicana. Tú imagínate que todas las actividades especializadas que los órganos autónomos realizan, y que se hicieron así por la desconfianza que se tenía en los resultados que ofrecían las áreas de gobierno que hacían estas actividades. Las elecciones, antes no había acceso a la información pública, no había una política de derechos humanos, quién sabe cómo nos va a ir ahora, pero bueno, no había eso. Imagínate que ahora desde el gobierno otra vez se retomen estas actividades, que las elecciones las haga el gobierno, que la medición de la pobreza la haga el gobierno contra sus propios programas que están atacando la pobreza, o que el derecho a la información pública esté administrado por el gobierno contra la información que el propio gobierno le tiene que presentar a la sociedad. Ese tipo de cuestiones, en mi opinión, lastimarían irreversiblemente a la democracia mexicana. Y creo que nosotros estamos en un punto en el cual tenemos que entender, primero, que en democracia, cuando ganas tienes que aprender a ganar y a ejercer el poder, sabiendo que no lo tienes que ejercer solo para quienes votaron por ti, sino para toda la sociedad con independencia de cómo se dieron los resultados y de que cuando pierdes tienes que aceptar que perdiste porque hay un esquema, porque hay reglas, que hay procedimientos, porque hay instituciones. Y lo que nosotros queremos preservar desde el INE, y esa es la apuesta que tenemos en el INE, es la institucionalidad que tiene que haber en este país y que ha costado mucho trabajo de construcción. Estamos en contra de las leyes Bonilla, estamos en contra de este ataque permanente a las autoridades quieren perfil bajo de la autoridad y que solo se haga cargo de los temas absolutamente técnicos en la organización de las elecciones. Sí, pero no estemos permanentemente en un discurso en contra de las instituciones. Y justo por eso ha revestido mucha importancia la composición del comité técnico que hará las entrevistas de los nuevos consejeros electorales. Creo que con independencia de cualquier cosa, la propia Junta de Coordinación Política, que digamos había una expectativa que presentaría otro tipo de propuestas, hizo una decisión correcta, sensata me parece, son tres personalidades destacadas las que fueron designadas por la Junta de Coordinación Política. Me parece que el INE también presentó dos magníficas cartas. Y yo diría que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, también el caso de la maestra Lobera, pues es loable que esté ella ahí. Y en el caso definitivamente de John Ackerman, que es un personaje que tiene, por supuesto, muchas expresiones y muchas actitudes pro-gobierno, pro-morena, que no son cuestionables, y es su decisión que vaga. Pero no esté seguro. Pero que no se meta a un procedimiento. Así es. Y que además ha sido, y lo quiero decir con toda claridad, un enemigo permanente de las instituciones electorales mexicanas. Particularmente del INE lo ha sido durante mucho tiempo. Pero bueno, al final sí fue como que el prietito en el arroz, porque el comité técnico es, inclusive el de la cámara, sorprendió muchísimo. El que da una cámara con mayoría de morena, teniendo a Diego Baladez, teniendo ahí a la presidenta del Colegio de México, que ahorita se me va el nombre, es realmente, creo yo, que muy, muy bueno. Pero pues lamentablemente, ahí la Comisión de Derechos Humanos decidió. Lo que decidió, está bien, es uno de siete. Uno de siete. Yo te quiero preguntar otra cosa que sí me brincó mucho. ¿Cambiaron los requisitos para ser consejero? Bueno, hay obviamente una... De la noche a la mañana, ¿eh? Pues sí, hay ahora una exigencia específica. Creo que ya los ejercicios previos que se hicieron con los comités técnicos anteriores, pues ya dieron un resultado positivo, en mi opinión. Ahora se espera que este comité, pues con estos nuevos esquemas que se están planteando, se va a hacer un examen también, por ejemplo, en materia de conocimientos. Hay 384 personas que están aspirando a cuatro posiciones dentro de la institución. Y yo lo que, digamos, como un consejero saliente a lo que aspiro, es que vengan personas que le den una línea de continuidad al Instituto Nacional Electoral y que entiendan que la delicada función consiste, entre otras cosas, en no ser una correa de transmisión de las decisiones o de las querencias de los partidos políticos en el seno del INE. Oye, pero ¿quitaron esto de ser mexicano? ¿Cómo estaban? No, bueno, esto fue una sentencia del Tribunal Electoral que modificó dos cosas. Se establecía que para ser consejero electoral solamente se podía siendo mexicano por nacimiento. Y hay dos personas que fueron al tribunal que dijeron somos mexicanos por naturalización y entonces fue lo que se modificó en la convocatoria pero por un mandato de una sentencia del tribunal. Sino porque el Congreso haya querido. Es correcto. Y la otra cuestión es que se había colocado una taxativa para que los miembros del servicio profesional electoral, gente que trabaja en el INE que son servidores de carrera. ¿Una taxativa? Sí, es decir, una limitación. ¿Es un medicamento que falta? ¿Es una taxativa? Era un impedimento para que siendo tú miembro del servicio profesional electoral pudieras participar para el cargo de consejero electoral. Y entonces lo que dijo el tribunal es que no, que puedes participar y creo que las dos decisiones son correctas para que se amplíen las posibilidades de los mexicanos que quieran ir a estos concursos. Oye, finalmente, Marco, de verdad te aprecio mucho que estés aquí con los otros. Y bueno, ¿hasta cuándo estabas con el INE? Yo termino el día 3 de abril. 3 de abril, o sea, te queda poquito más de poquito, un mes exactamente. Sí. Hoy es 3 de marzo, un mes exactamente. Un mes estamos terminando las actividades en el INE, así es. ¿Con qué te quedas del INE? Pues con una experiencia, mira, yo estuve como consejero electoral seis para el IFE, me habían designado originalmente para un periodo de nueve años, pero como vino la reforma y transformó el IFE en INE, la Cámara de Diputados me ratificó para estar por un periodo adicional de seis años. Es decir, estoy 12 años seguidos de consejero electoral, pero soy un servidor de carrera del propio instituto, así que sumaré un total de 26 años en el Instituto Nacional Electoral y me quedo pues con una de las experiencias formativas más importantes de mi vida profesional y por supuesto con un detalle que para mí es muy importante y voy a aprovechar tu micrófono rapidísimo para decirlo, quiero agradecerle enfáticamente a todo el personal del INE, conozco a muchísimas personas de las más de 17 mil que trabajan en el INE en las áreas centrales y desconcentradas. Para mí lo más importante es el esfuerzo y el compromiso que tuvieron siempre para que las elecciones tengan siempre una posibilidad de ser el mecanismo legítimo de renovación del poder público en nuestro país. ¿Cómo es México sin INE? Nuestro país en el INE no se entendería, lo digo con toda claridad. Yo no me imagino... Yo no viviste hace 26 años. Yo no me imagino, mira, viví de cerca las elecciones del 88 y yo no quiero volver a vivir una discusión de esa naturaleza. El INE sin duda alguna es un baluarte, es una de las columnas de credibilidad y de confianza más importantes que tiene el país y creo que es una obligación de todos preservarla. Vamos a defender al INE, ¿no? Vamos a ir con todo en la defensa del Instituto Nacional Electoral y no solamente eso, sino también a fortalecerlo como eso, como una institución clave de nuestro Estado mexicano. Marco Baños, muchas gracias por estar aquí. Luis, muchas gracias. Y 26 años, felicidades. Sí, estoy muy contento por haber logrado eso y bueno, pues a otras actividades ahora. Muchísimas gracias a todos. Ya platicaremos de eso. Mil gracias, Marco Baños.